Nerviosismo Es un estado de excitación en el que el sistema nervioso responde de forma exagerada o desproporcionada a estímulos considerados normales. Todas las drogas actúan sobre el sistema nervioso y producen nerviosismo o lo agravan. Sin embargo, en algunos casos puede dar la impresión de que momentáneamente lo calman, aunque pasado el efecto reaparece con mayor fuerza. El consumo de tabaco o de alcohol y café u otras bebidas estimulantes son la causa más común de nerviosismo y falta de equilibrio en el sistema nervioso. Existen una serie de alimentos que van a ayudarnos a mejorar estados de nerviosismo, así como hábitos saludables que pueden ayudar a combatirlo. Por ejemplo, tomar un buen desayuno para evitar la hipoglucemia, falta de azúcar en la sangre, que suele producirse a media mañana, lo cual provoca nerviosismo e irritabilidad. Comer a horas regulares para evitar cambios bruscos en el nivel de glucosa de la sangre. Dormir suficiente y de forma regular. Y practicar algún deporte, especialmente la marcha o la caminata. Para mejorar o combatir el nerviosismo, vamos a aumentar el consumo de alimentos como la avena, el germen de trigo, las nueces, los aguacates, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar de nuestra dieta bebidas estimulantes como el café, el té, bebidas alcohólicas y el azúcar blanco. La hiperactividad infantil es uno de los problemas cada vez más frecuentes en los países desarrollados. Lamentablemente, la agresividad y la violencia también lo son entre jóvenes y adultos. El tipo de alimentación desempeña un papel cada vez más importante en este tipo de trastornos de la conducta. Además de los productos que se aconseja reducir o eliminar de nuestra dieta, existen otras causas de hiperactividad y agresividad. Por ejemplo, un desayuno pobre. Los niños que no empiezan el día con un buen desayuno completo y saludable sufren con mayor frecuencia casos de nerviosismo, fatiga, irritabilidad nerviosa e incluso conductas agresivas. Otro tanto puede decirse de adolescentes y adultos. Contaminación por plomo. Estudios realizados recientemente en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, demostraron que los niños que han sufrido más contaminación por plomo presentaban un mayor riesgo de conducta antisocial, delincuencia y agresividad. La carne y el pescado de animales criados en lugares contaminados cerca de las zonas industriales suelen ser los alimentos más contaminados por plomo. Para prevenir y mejorar casos de hiperactividad y conductas agresivas, vamos a aumentar en nuestra dieta el consumo de cereales integrales, germen de trigo y vitamina B1. Y vamos a tratar de reducir o eliminar los aditivos, el azúcar blanco, bebidas estimulantes, bebidas alcohólicas, carne y bollería refinada. Insomnio. El tipo de alimentos que se ingiere influye en la capacidad para conciliar bien el sueño, pero además es muy importante el momento en el que se toman. Por lo general, las cenas copiosas, aún siendo a base de alimentos saludables, pueden alterar el sueño. Lo ideal, tanto para facilitar el sueño como una buena digestión, es no tomar alimentos las dos o tres horas previas al momento de irse a la cama. La gente que padece insomnio, lo único que debería tomar antes de acostarse es una taza de malta o de plantas sedantes con miel. Así pues, para prevenir o mejorar estados de insomnio, vamos a aumentar en nuestra dieta alimentos como la avena, la malta, la miel, hidratos de carbono, lechuga, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, el chocolate, las especias, etc. Estrés. Se produce cuando los sucesos de la vida, ya sean de orden físico o psíquico, superan nuestra capacidad para afrontarlos. El estrés psíquico puede ser debido a una causa buena, como un nuevo empleo, o mala, como la pérdida de trabajo. En otros casos de estrés, su repercusión sobre el organismo es muy similar. Aunque el estrés puede afectar a todos los órganos y funciones del cuerpo, sus efectos se concentran sobre todo en el corazón y el sistema cardiovascular, que se ve obligado a trabajar de forma forzada, y en el sistema inmunitario, que reduce su efectividad en favor de otras funciones orgánicas. Esto a la larga produce una baja en las defensas contra las infecciones, y probablemente también contra el cáncer y otras enfermedades, siendo más propensos a contraerlas. Ciertos alimentos pueden mejorar la adaptación del organismo al estrés, mientras que otros lo empeoran. Así pues, vamos a tratar de aumentar en nuestra dieta alimentos ricos en proteínas, hidratos de carbono, como la nuez, la almendra, el garbanzo, etc. Así como alimentos ricos en vitaminas B y vitamina C. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, las bebidas alcohólicas y el azúcar blanco. Ansiedad. Es un estado emocional indeseable e injustificado. Se trata de un trastorno psicosomático que empieza afectando a la mente, pero acaba repercutiendo sobre los diversos órganos del cuerpo y produciendo taquicardias, dolor de estómago, colon irritable, entre otros. La ansiedad se agrava en las siguientes situaciones. Dietas de adelgazamiento desequilibradas, en las que se produce inevitablemente una menor ingesta de hidratos de carbono, vitaminas y minerales, nutrientes todos ellos necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Consumo de bebidas alcohólicas o estimulantes, con cafeína y de tabaco. Aunque pueden aliviar la ansiedad momentáneamente, ésta suele reaparecer con mayor intensidad una vez pasado su efecto. Por tratarse de drogas adictivas, todas ellas deterioran el sistema nervioso. Así pues, para mejorar o prevenir casos de ansiedad, vamos a tratar de aumentar en nuestra dieta el consumo de alimentos como por ejemplo el germen de trigo, el plátano, los frutos secos, el yogur, alimentos ricos en vitamina B6 y magnesio, etc. Y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas estimulantes, la carne y las bebidas alcohólicas. Cefaleas y jaquecas La cefalea es el dolor de cabeza en general, mientras que la jaqueca es un tipo especial de dolor de cabeza, agudo y palpitante, que aparece de forma súbita acompañado en otras ocasiones de náuseas, vómitos y trastornos de la visión. Las posibles causas de cefalea son muy numerosas. El dolor de cabeza puede ser desde un síntoma intrascendente hasta la primera manifestación de un tumor o una lesión cerebral grave. Existen una serie de alimentos que pueden desencadenar o agravar una cefalea o una migraña, pero también existen otros factores, como son las alergias, la tensión nerviosa y el estrés, e incluso la menstruación, especialmente en los días previos a la misma. No se conocen alimentos que puedan prevenir o curar las cefaleas o migrañas, pero sí se sabe que ciertos alimentos pueden desencadenarlas. Así pues, vamos a tratar de evitarlos, y esto va a ser lo mejor para su prevención. Una vez que han sido descartadas las causas orgánicas, como los aneurismas arteriales o los tumores. Así pues, vamos a tratar de reducir o eliminar de nuestra dieta alimentos como las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, el chocolate, el marisco, las carnes curadas, bebidas estimulantes, el azúcar blanco, alimentos ricos en aditivos y proteínas, etc. Fatiga intelectual. Quienes realizan un trabajo intelectual intenso presentan mayor necesidad de ciertos nutrientes. Los alimentos que mejor satisfacen estas necesidades son los cereales integrales, especialmente la avena, y los frutos secos oleaginosos, especialmente las almendras y las nueces. Anorexia nerviosa. Es un trastorno psicológico que afecta a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, en el que se rechazan los alimentos con el objetivo de perder peso de forma desmedida. Suele ir precedido de una baja autoestima y se acompaña de desnutrición o malnutrición más o menos grave. Contribuyen a su prevención el seguir una dieta equilibrada desde la niñez, y consumir más platos de comida tradicional, como ensaladas, cereales, legumbres, etc. Y menos platos como comidas rápidas, bocadillos, chocolates, dulces, helados... Bulimia. La bulimia es justamente lo contrario a la anorexia. Se caracteriza por un apetito voraz e incontrolado. La bulimia suele presentarse de forma alternante con la anorexia y es uno de los trastornos más comunes del comportamiento alimentario en los países desarrollados. Para tratar de prevenirla, vamos a eliminar todos los dulces y alimentos grasos al alcance del que padezca bulimia y poner a su disposición cereales integrales, ensaladas y otros alimentos saludables con los que pueda saciar su apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!